Los Reyes La Paz, Mex con razón social y sin ella en lo que va del presente año se han ha abierto tres estaciones irregulares de gas LP en zonas urbanas de esta localidad que se suman a las ya existentes. Lo que ha generado situaciones encontradas entre los vecinos, algunos de los cuales protestan ante el temor de un estallido que causaría graves daños, mientras otros se ven beneficiados al llenar en esos centros sus cilindros domésticos de gas LP. En lugar de ser víctimas de los repartidores que les roban hasta un 50% del producto, en lo que va del año se abrieron tres gaseras clandestinas en zonas urbanas que ponen en riego a unas 8000 familias que radican en los alrededores sin que hasta el momento se encuentren a los responsables de estas empresas. Una de ellas denunciaron vecinos encabezados por David Jaramillo, se encuentra en el segundo callejón de Emiliano Zapata en la cabecera municipal donde la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México clausuró temporalmente la construcción en la que ya había un depósito llamado salchicha, con capacidad de 5000 litros, entre otras irregularidades la gasera se ubica cerca de la secundaria. Número 20 y del Kinder Tonatiuh. Otra gasera clandestina se encuentra sobre la calle Prolongación de Emiliano Zapata, frente a una fábrica de tabique y cercana a un almacén de una empresa lechera, en donde también existe una salchicha para 5000 litros. De igual manera vecinos encabezados por Javier Alvarado, de la colonia Ejidal El Pino, denunciaron que la empresa Sony Gas construye una estación, para lo cual solicitó la tala de 12 árboles pero al darse cuenta de que se trataba de una gasera vecinos impidieron la construcción a pesar de las ofertas de dotarlos de gas a un precio preferencial. En la zona existen varios depósitos de gas LP regulados principalmente como estaciones de gas carburante, a las que llaman estaciones ecológicas, que atienden a camionetas de carga y principalmente microbuses del servicio público de pasajeros, son lugares no aprobados por los vecinos por considerar que representan guambas de tiempo ya que de ocurrir un estallido en los depósitos con 5000 litros de combustible los daños serían devastadores en las casas habitación en al menos 500 metros a la redonda, consideraron los quejosos. Indicaron que pedirán al diputado José Luis Montalvo Luna que apoye en un recorrido para verificar la situación de las gaseras, de las que nadie conoce su número exacto incluido el ayuntamiento, para verificar sus permisos y de donde obtienen el gas que expenden.